Y como mereció la raza, compadre, saludos Santiago, mira, yo ya vine armado, estoy con toda la energía, compadre, recién levantado, con razón no llegó a la junta, wey, mi compadre está bien culiado, échale por favor, por favor, súbele por favor, con susto. Raúl Toro, ¿qué dices? Mi tío, no aprendiste nada tío, no aprendiste nada, ya está cerrada, contra escandado, y remacheada a la puerta negra. Ah, 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 ¿cómo se siente, Fernando, tomar recién levantado, ver? Es como si tomara café, wey, como el café de la mañana. Es que no tengo ustedes para saberlo, pero el día de ayer tuvimos una boda. Sí, ¿y luego qué, wey? ¿Durmiste 24 horas? Espérate, wey, en la mañana fui a apoyar a mi hermana que hoy inició en Televisión Azteca. Eso sí lo supe, eso sí lo supe. Entonces, me dormí tarde por la boda y me levanté muy temprano. Ajá. Después, iban a, de esas citas que llegan para darte una tarjeta de crédito, dijeron entre 12 y 3, y ahí me tienes esperando entre 12 y 3. 13 y 3. Y no llegó el hijo de su pinche madre. Y entonces, cuando ya a las 3 que no estaban, me dormí. Ok. Y dije, bueno, ¿cómo a las 4? Ok, me voy a despertar a las 7. Dije, de 4 a 6, llevo a la junta a las 7, y todo. Ocho y media me levanté, wey. El programa lo empezamos sin que estuviera Fernando aquí. No sabíamos si iba a venir o no. Si estaba vivo, wey. No sé si estaba vivo. Bendito Dios, bendito. Mira, me contestó a las 8.33, wey. Y le pongo yo, ¿estás bien, compadre? Mi Fer, estamos preocupados por ti. Sí, es que a las 8.10 le pongo, ¿estás bien, compadre? Y luego, 8.26, mi Fer, estamos preocupados por ti, wey. Y le pongo, solo queremos saber si estás bien. Solo queremos saber si estás bien, wey. Porque yo me lo imaginaba embarrado en un poste aquí en la Nacional. Y si a lo mejor está pidiendo ayuda y nadie le... Oye, Mayito no tomó nada, wey. Eh, arreglamito, sí, arreglamito. ¿Cómo no? Eh. Ah. Chupa un poquito. Échale. No, si es poquito con el tío Cumbias. ¿Alguien quiere? También, entre las tubas, Fer. Oye. Oye, 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 cómo no. Échale, compadre. Es lunes, me chisme. ¿Ya? Oye, Mayito. ¿Me sigo? ¿Tú me dices? Ya. Oye, compadre. Tu teléfono es de Fer, wey, por si me paro. ¿Qué edad tienes, wey? 27. ¿17? De la cámara también, dale, wey. 27 tiene, wey. Parece como de 15, wey. Chale, compadre. Águelos con el micrófono. Míralo, pero bueno. Ya no me faltaste tú, wey. Ni modo que te hagas, wey, wey. Sí, toman todos, compadre. Todos toman. Todos toman. A ver si fue a esconder, compadre, para que no le den. El Abel no toma, ¿o qué? ¿Dónde está Abel? Véngase, mi Abel. Ahora sí. Ay, mira. No me hizo ni gestos, wey. Mira, compadre. Oye, mi compadre, ¿qué más falta? El del bajo, el del bajo. Compadre, te anda buscando acá, este, Fernando. Solito. Hazle para que... Madre. Bonito que decir tuyo, solito, viniste en Sarta, mira. Mira. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho, y nueve. ¡Ah, porque se me acaba, wey! ¡Chúpale, porque se aguada! ¿Cómo chupas gratis? Eh, wey, ¿no ves como un multiverso aquí, cumbias? Mira, wey. Mira, puro guayxican, puro guayxican, eh. Mira, nada más, puro... Es un multiverso como con 40 años de diferente... No, te ha pasado. Ay, ¿qué pasó? No, 40 años no, tres discos de timbiriche. Pero con 40 no, creo. No, pero son blancos todos, son blancos. Tiene ventaja, mi querido Fer, porque viene bien descansadito. O sea, si a tequila le va a caer... Se acaba de levantar. A toda madre. Pero lo que sí es que siempre vienes a... Bueno, no a... A poner un poco de desorden. No a desorden, sino a poner un poco... A animar la fiesta. Oh, que la chingada. Sí, señor. Nos mandó la chingada a todos. Dijo, a animar la fiesta. Sí, sí.